¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal, esta vez de Train Simulator. Otra vez. Este video va a ser un tanto distinto, no tenemos una misión que completar. Vamos a meternos otra vez en la línea Hitatsu. Hacer una prueba de velocidad. Hay una razón muy especial por la que uso la locomotora Dash 9 y salgo desde la estación Yoshimachi. La razón es que es el tren más rápido que hay disponible para la línea Hitatsu. Y además, después de dos estaciones hay una bajada, una colina de bajada. Pero claro, para llegar más rápido tenemos que deshacernos de los vagones. Además de que vamos a necesitar hacer movimientos externos en las estaciones siguientes. Ahorita no podemos acelerar mucho a pesar de que tengo el acelerador a fondo. Porque... Es una colina hacia arriba. Ahorita van a ver que vamos a llegar a la primera estación. Y ahí nos vamos a tener que detener porque ahí acaba la vía. Y tenemos que hacer movimientos de cambio de vía para poder continuar. Dicho eso... Afortunadamente nos vamos a poder tener la estación a tiempo. Dado que vamos a velocidades menores. A los 80 millas por hora. Y sí... Me di cuenta que está en millas por... Por mucho que... Que no me guste para nada usar millas por hora. Vamos a hacer tres cambios de vía. Primero echarnos para atrás porque llegaste a la estación. Teníamos que cambiarnos de vía antes de la estación. Ahí está nuestro segundo cambio de vía. Y tercer cambio de vía. Hecho el tercer cambio de vía. Ya nos podemos detener. Y terminar de subir la colina. De nuevo, todo este tramo... No podemos pasar de las 80 millas por hora. Por más que odie usar... Millas. Porque esta es una colina ascendente. Después vamos a llegar en la próxima estación... A la cima de la colina. Y de ahí vamos a bajar. Y ahí es cuando la... Cuando la prueba de velocidad realmente va a ocurrir. Pero antes de llegar a la estación. Van viendo en el monitor de la vía que nos vamos acercando. Y aquí es cuando termina la colina ascendente. Y ya vamos cuesta abajo. Lo notarán porque el velocímetro ya empezó a aumentar. Y agradezcan que no traigo pasajeros. Porque como van a ver. Vamos a alcanzar una velocidad de 140 millas por hora. Y hay otro fin de la vía más adelante. Y... Sería un poquito injusto decir que... Que el Dash 9 no tiene... Frenos... Efectivos. Porque pues íbamos a una velocidad extremadamente alta. Y pues... Por eso chocamos contra la barrera. Train Simulator lo toma como un descarrilamiento. Por desgracia. No logramos detenernos a tiempo. Que... Pues no me di bien las distancias. Y este tren es demasiado rápido. Es por eso... Que hay que tenerle tanto cuidado a la velocidad. Porque en caso de una emergencia. Si vas muy rápido. No te puedes detener. Este fue el video. Y ojalá y les haya gustado. Muchísimas gracias. ¡Gracias!